muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda semifinal del torneo calzone como bien pueden observar no estoy solo toca cuesta todavía con nosotros vamos a castear esta semifinal que tal tío bienvenido nuevamente al canal muy buenas pues bien bien muy con mucha mucha ilusión de ver qué nos depara este grandísimo partido sí sí la verdad que va a ser un partido bastante interesante vamos a tener a beltran contra frey son dos grandes jugadores del team mantícora los dos y bueno hacer un duelo bastante interesante así que vamos a ver un poquito la clasificación a ver qué tal yo creo que bueno como siempre por aquí abajo tienen las redes sociales del equipo por si quieren seguir en twitter y también tenemos un blog que veneno de mantícora que la verdad que vamos a ir subiendo cositas bastante interesantes así que no se olviden de echarle un ojito y por el otro lado pues tenemos mis redes sociales no así que nada muy buena si un 88 cómo estás bienvenido tío venido decir vale vamos a cambiar por aquí perfecto pues nada muy buenas como está padre de la criatura el grande el grande o mira aquí tenemos a uno de los finalistas espiando no se basa si se basa está estudiando los rivales está estudiando los rivales quiere quiere ver quiere chicha quiere saber qué qué rollo pues nada por aquí tenemos la semifinal no la actualizado aquí debería de estar en la final ya se basar 21 pero bueno no lo actualizado no me ha dado tiempo pero bueno hoy vamos a hacer la segunda semifinal beltran contra frey ya han hecho los pican van vale todo hay que decir que todo esto lo vamos a hacer en directo vamos a utilizar la plataforma para la plataforma de torneo para para ver si sale todo bien en principio no conocemos los masos pero ya conocemos los pican van no toca q si conocemos los pican van hay que decir que empezará en moneda en moneda azul gebeltran y si lo quieres si quieres mostrarlo en pantalla la imagen que tenemos porque me gustaría comentar las decisiones que han tomado por aquí una se podría decir que es sorprendente ahí vemos que frey es el jugador de arriba el jugador que al segundo gebeltran es el de abajo entonces vemos muy en contra de lo que habría hecho mucha gente le ha dejado abierto bloqueo y en cambio le ha le ha baneado hambre abrumadora se supone que un bueno no lo sabremos hasta hasta vete a saber cuando igual si pasa de frente a contra sebazar y lo vemos pero no no lo sabremos y en cambio gebeltran ha ido mucho más a lo seguro y le ha ha baneado no la el bloqueo que realmente le podría llegar a haber haber jodido mucho contra hambre abrumadora y presión strike sí claro en principio se puede ver que puede haber dos mirros tanto con es que ligue como con es que ya de él lo miraremos en los partidos porque le echaremos un ojito a los mazos pero pero bueno también frey ve esté llevando el de la naturaleza de la fuerza de la naturaleza no es un puede ser un posible su arma quizás no sé qué tipo de mazo es bueno el puerto suele ser medras y de medras básicamente también un bicho un bicho más gordo y ya está realmente el bloqueo ahí lo que le está jodiendo son un cuerpo de nueve puntos exacto entonces no le molesta tanto en cambio bloqueo contra furia parricida puede llegar a molestar pero no tendría por qué contra presión strike pues bueno sí que sí que puede porque le quitas una herramienta de control una herramienta de tineo muy muy buena y vamos a ver cómo será el enfrentamiento si no la verdad que como son listas ser cerradas a saber que esconden esos mazos no frey ya en el pick and bang ya ha dado y ha dado un poquito así la sorpresa no y bueno también a ver qué esconde beltrán a ver si hay algo por ahí que no nos dice pero bueno esto es un poquito los pick and bang en el torneo ya ya va a empezar en breve ya vamos a empezar a comenzar a comentar las partidas vamos a ver si ya los jugadores están listos les voy a enviar la invitación por el torneo también te va a llegar a ti vale para acabar a around started debería haber debería llegar a la invitación bienvenidos a todos los que se están incorporando jebomart jl vivi qué tal mister furioso también por ahí nada bienvenidos a todos vamos a ver vamos a ver quién gana este pedazo de duelo que la verdad que tengo ganas tengo ganas gente la verdad que hay ganitas y bueno como es como son cosas de cosas del directo en lo que se van preparando y todo si quieres en lo que se va organizando todo voy a hablar un poquito del grupo no voy a hablar en general vale ya ya me ha llegado la invitación vale tienes que ser el último que la acepta a apoyó ya la acepta y cuando con dos cojones vale entonces empezará esto hombre con dos cojones no le daba a jugar todavía me tengo que dar a jugar o cuando yo le doy a jugar es cuando empieza todo cuando tú le das a jugar y creo vale 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 de todas maneras voy a darle por si acaso lo mejor esta gente ya está vale bueno no se preocupe estamos aquí al tanto vamos a hablar muy brevemente de la clasificación como como fue beltrán en este grupo hay frey podemos ver que beltrán se quedó en primero de grupo con ocho victorias y cuatro derrotas la que tuvo muy buena fase de grupo y frey un 50% no seis victorias y seis derrotas así que no sé si tú quieras añadir algo más si muy rápidamente que estoy a empezar nada el grupo como dijimos el otro día la otra semifinal fue muy 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 competido hasta la última jornada podría haber pasado cualquiera si es cierto que gebeltrán a mí me hizo un 3-0 y eso le dio le dio alas para quedar primero en el grupo y como ves en los otros tres quedaron seis de victorias y derrotas así que estuvo todo muy empatado en el cara a cara ganó gebeltrán contra frey 2-1 así que vamos a ver ahora si frey se venga mira ya hemos empezado ya hemos empezado así que es bueno el tramban azul con bloqueo con bloqueo y le bloquea la fuerza de naturaleza a frey vale frey vemos que es devoción básicamente por la reina de la reina del invierno y hombre coste y no tiene a coste y busca por aquí también y bueno es una versión de escarcha no con movimientos y medras no si es un mazo que ya existía en la temporada pasada porque ahí vemos que le ha añadido el coste y la puka y esa me equivoco que vamos a recuerdo muy bien que hacía la puka creo que se queda a medra por unidades jugadas por el rival si tan tanto medra tanto por ti como por el rival entonces si el rival juega unidades grandes le va a seguir creciendo puka tiene con este de la mano de lo otro el 4 al lado de los invasores se llama el 4 al lado de los coche y si es coche y si este es coche y bueno y el tren puede llevar la versión de bloqueo que se está viendo ahora muchísimo y con los impera enforcers y vemos que lleva la versión que lleva tineo porque lleva los perros de exacto vamos a ver si lleva los soldados también a la versión de bueno lleva la versión con vincent también los perros y no lleva los soldados no vale realmente este enfrentamiento de bloquear al final al fin y al cabo lo que más le puedes bloquear a frey son son las medras por lo cual no es un bloqueo tan tan doloroso no si por eso supongo que frey decidió dejarla abierto bloqueo porque sabe que este mazo de frey si se parece al de la versión anterior de la temporada anterior es un escupe puntos sin parar y puede jugar bastante alrededor del bloqueo exacto lo que más bien lo que más le puede doler es que le bloqueen a coche y luego a jugar para ronda 3 casi seguro o quizá para a lo mejor también pues mira si sólo lo que dan sólo lo que dan entonces que hasta otro bloqueo ahí va a tener bloqueos de sobre pero pero bueno en principio vamos a ir viendo las manos beltrán está jugando para cinear un poquito los soldados vamos está jugando tranquilo sí que tenía sí que tenía los soldados que antes no lo hemos visto y no no son los imperan forces no juegan con espías sino se llaman estos los ballesteros los ballesteros tenemos una cosa interesante que está haciendo geveltran que es que como bien sabe el mazo de frey lleva escarcha así que nos está poniendo todos ahí delante para no no recibir doble daño si la verdad que sí en principio en principio yo no hubiera caído que era devoción en el mazo no sé si beltrán lo lo sabe o por precaución lo está haciendo que la verdad que si no lo sabe en principio son listas cerradas por lo cual no lo debe saber lo debe de intuir pues lo estás jugando bastante inteligente para para meter todo en una fila y que las carchas sea menos dolorosa ahí está la escarcha más que la va a poner igualmente las dos filas supongo para sacar a la reina sí la reina es otra medra pero bueno no es lo que decíamos desde este mazo en la temporada pasada y ahora ya era devoción jugar este líder sin devoción yo me hizo una versión de este líder sin devoción por eso siguió la mayoría de veces que me enfrentado a esta habilidad no llevan devoción por eso no lo que ha ido pero bueno también puede ser que que bueno el tren ya aprovecha para bloquear otra medra no de esa reina vemos como el ping que le cae a ayer nos quedaba con catacán directo a este le quiere hacer sangre de ganarle la primera ronda porque sabes que contra bloqueos y luego te vas a una ronda larga sin haberle sacado antes el escenario se te complica la vida sí lo bueno del mazo de bloqueo y bueno recordar que frey tiene a garantir no garantir seguro lo va a querer utilizar contra coschei por lo cual son el doble bloqueo que debería hacer beltran y bueno en principio ya no tiene más bloqueos en mano no puede jugar con los venenos con el escenario en rondas posteriores pero por ahora se le acaban de los bloqueos sólo ha tenido dos y ahí dije beltran está ya pensando en hacer un paz sí cuando cuando puede hacerlo pues que saca garantir y seguramente con vale ya ya decide ir con garantir e va por todas seis va por todas es una es una jugada poco inusual la verdad normalmente eso te lo quieres guardar para una ronda tres larga porque tienes a los dos coches y es cierto que abusas un poquito es lento también así que se asegura esa ronda no está ganando ni ven y seguro la ronda freya esto es muy importante esta jugada porque es la única realmente que podría hacer para asegurar porque si presi y luego joe el tran quería parar esto tenía que intentar hacer un otro bloqueo y cometer otro bloqueo y en cambio aquí cuando la garantir que recordemos que me trae directamente a coschei que le ha puesto muchísima presión si además se le iba de las manos porque no tenía más bloqueos por lo cual beltran ahí ha tenido que irse muy buena el gamesh bienvenido vale entonces ya le ha dado una pista también freya beltran de que tiene en mano a coschei por lo cual seguramente va a querer guardarse uno de sus bloqueos para esa carta antes que para una medra normal y corriente si o si tiene invocación de jennefer también es complicado jugar también contra este mazo de bloqueo porque con invocación de jennefer se puede hacer un roto si no puede hacer doble doble coschei vemos ahí que efectivamente frey va a pushear lo que pueda exacto es monstruo quiere sacarle el escenario y lo va a intentar no teniendo la mano que tiene prácticamente beltran va a tener que quizá jugar el escenario para intentar ganar esta ronda los venenos bueno con un golpe de joaquín más la eco yo creo que lo tiene bastante de controlada si lo único malo que pierde bastante fue para la ronda 3 si juega joaquín pero hoy también tiene que presionar tiene que jugar tiene que ganar aquí entre comillas que el terán ha tenido suerte entre comillas digo porque tiene dos bloqueadores dos packs de veneno o sea que puede intentar salir bien de la ronda ahora claro ahora no sabe si comitar venenos o no otra serie es jugar la eco carta con una de las larvas exacto no es mala idea porque así generas presión también que te va a crecer con cualquier cosita que vaya jugando y bueno al ser eco quizá se la está guardando por eso no por si tiene que jugar a joaquín jugarla eco y doble joaquín está jugando está jugando tranquilito está está viendo un poquito no que venga frey me presionas quiero ver cómo me presionas pero tampoco quieres gastar un pack de venenos en unos treses claro es que es va a tener que hacerlo tarde o temprano hombre a la larga son puntos que va ganando las medras no las medras son muy peligrosas y si no las medras si no las paras te hacen la ronda si muy buena john arley bienvenido buenas pues si ahí está pensando yo aquí sinceramente aunque va en contra un poco de los cánones me la jugaba con joaquín pero es que claro también puede ser que saques al gran usurpador así sin querer y y la lía es un spot muy complicado para que el trán esta primera ronda si se lo se lo está complicando más que nada porque esos venenos a la larga pueden además sabes que juega con unidades altas monstruos con lo cual esos venenos son muy valiosos en rondas posteriores pero bueno teniendo el escenario también o aquí en esta ronda para presionar un poquito puede jugar con esos venenos si es cierto que un veneno a una medra ya tres no es lo que tú buscas para que puede sacar con el barco vale con el con el barco pues mira tenemos a goliad a viejo punta oa parásito vamos va directo con coche y ya se va a buscar el bloqueo de geveltran que se gasta el último blocker si de hecho es el único bloqueo que tiene ya no agua no tiene al cazador y la invocación de jennifer pero bueno también a lo mejor frey está buscando la invocación de jennifer también para que se lo quitara en caso de la que la tuviera y no tuviera bloqueo y ya genera la escarcha muy bien porque había puesto una unidad en la fila de delante muy buena muy buena jugada si de hecho frey a lo mejor también ha sacrificado a coste y porque dice bueno tiro la doble escarcha pero necesito unidades en las dos filas sabe que un bloqueo puede ir en el cuerpo cuerpo entonces dice frey bueno vamos a vamos a ponérselo a ver qué sale y si no la escarcha está quieres que no es una presión terrible se va sacando cuatro puntos por turno es muy dura sí 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 yo siempre lo he dicho la escarcha parece parece inofensiva pero son puntos a la larga y ahí sinceramente yo estoy ya viendo el 2-0 se puede ir frey con todo y se la puede se la puede liar o simplemente que juegue que juegue el escenario le va a sacar el escenario se va a ir de ronda frey aquí frey puede pasar de ronda porque va a ser muchos puntos o puede ir con todo así que bueno vamos a ver qué hace de cojones hombre beltrán en mano tiene muchos puntos oye mira decide presionar quiere quiere eso no creo que buscas él buscaba el otro al goliar si le moría le sacaba una unidad y no no estaba tan exacto pero después de la de las tres de oro que tenía en el mazo son justo la que buscaba no lo ha encontrado porque además sabes qué me dime hola buenas desfilos muy buenas a filo qué tal los bienvenidos directo hombre ha decidido con un parásito porque no le da un target grande para los venenos sabes que tienes el escenario por lo cual te va a generar te va a generar veneno entonces no le vas a regalar un 12 no creo que aquí vemos realmente el jebel tran si hubiera salido directamente de joaquín igual le hubiera puesto igual frey no hubiera ido tan valiente claro y vamos ha tenido suerte porque no ha sacado el gran usurpador como de pasar tranquilamente y se habrá gastado si es cierto que su última carta es una eco le va a volver pero yo creo que le interesa más tener a oberon en ronda 3 ya ha evolucionado irse carta arriba y te aseguras un poquito no la tercera ronda porque si o si tiene que jugar perfecto ha seguido turno frey por lo cual se va a ir a ronda 3 con una carta hacia arriba ahí no se la va a jugar y le va a pegar a una larva o a lo que sea para ganar la ronda no se la va a jugar otra vez a joaquín porque le sale el gran usurpador y sería un misplay de la hostia y crea un par de árbitas se asegura los puntitos claro es que joaquín como te saque una carta buena es una carta que no tienes en ronda 3 por lo cual ahí ha jugado muy bien beltrán en una larvita y pues bueno vamos a una ronda 3 una ronda corta pero monstruo de punta de lanza como finisher vamos lo tiene todo se puede cambiar el matón si quiere o sea realmente va a buscar goliato que tiene que tiene velo también si puka para velo está bastante bien se la quita y vale muy buena bueno tiene un 6 y la mano de gebeltrán es nada mira ya está se rinde se rinde se rinde si si eso de frey y además teniendo la mano que tiene no podía ser nada así que nada uno cero para frey que oye que ha afrontado a este bloqueo no no de los mazos que más está jugando ahora pero como comentábamos antes a este líder no le jode tanto bloqueo exacto lo que juegas al final a escupir puntos y no tiene venenos ni bloqueos para parar tantos puntos el mazo de bloqueo y la verdad que bueno si lo pasa lo pasa va a ser contra precisión si realmente es lo que menos daño vale ya me han invitado otra vez nada por aquí tenemos los picanban para la gente que se está incorporando y y bueno aquí ya me han invitado otra vez quizá un juego otra vez con bloqueo no sabemos beltrán ahora tú con qué crees que jugará con furia parricida o lo seguiré intentando con bloqueo es complicado una de dos va a ser duda yo creo que frey lo sabe y va a jugar también furia parricida así que igual vemos un mirror de furia puede ser mirro de furia y si lo quieres seguir intentando con con bloqueo pues ni tan mal no o sea si te jode que te bloqueen la habilidad de furia parricida son muchos puntos te da un abanico de combos importantes también pero probamos que realmente como tú dices bloqueo lo que más le puede joder es el la precisión strike vamos a ver con que salen ya ha empezado otra cosa vale ya empezamos y es precisamente bloqueo contra presión strike mira pues ni mirror ni uno ni otro ni uno ni otro pero para bloqueo igual es el más no hemos acertado ni para atrás pero bien habíamos dicho eh que este es el igual gebeltrán intuyendo que el otro iría con reto in strike le ha repetido el bloqueo vale vemos que es un mazo de devoción tiene a chihuaca que yo le llamo chihuaca frey shenet y ahí que tiene en mano tiene en mano le vemos que es el mazo de cóndor de la temporada pasada si de hecho bueno frey va con todo frey tira tira a dunca quiere que quiere sacarle ya la invocación de jennifer o vincent o vincent y vemos que es el mazo de cóndor de la temporada pasada que a frey le fue muy bien si recuerdo hicimos una masterclass por el canal de entrenamiento del timo anticora se le da muy bien frey le demoló mucho y está haciendo muchos muy buenos puntos con el cambio de dunca claro ahí a dunca y bueno tiene mano no para ganar primera ronda de sobra de sobra exacto como mínimo para salir vivo hombre aquí un reproche para ese no está mal pero quizá también esos esos soldados a lo mejor es lo que se los quiere callar cargar ¿no? los ballesteros no vemos ahí tampoco tampoco molesta mucho este no va a crecer tanto yo creo que son más por culeros los caballeros que que este que va creciendo por despliegue ¿no? es todo ballesteros además vemos que ha jugado a la guardiana de Duankanel a la cual le había caído el pink de de dunca vale decide jugar Ramón sale de Ramón 6 ya están 6 ya estarán 6 el sargento de Náusicaa de todas maneras se puede cargar ¿no? a ese a ese soldado con si porque la la guardiana pega de 2 si exacto pega de 2 reproche ah incluso si ahora lo bueno del mazo de este display es que tienen las 2 caricias que se las tiene que guardar para veneno y ya está le pone tembladura vale decide decide mira quiero matar otras cositas quiero gastar esos 2 puntitos en otras cosas y le va haciendo carryover dunca ojo no olvidar que dunca son puntos en esta ronda si se va alargando es un carryover importante lo que pasa quizá Beltrán ahí la invocación de Yennefer se huele que a lo mejor juega también con con Gord con el gordo así que a lo mejor se la está guardando para Gord ¿no? es lo que tiene que hacer primera ronda tiene que tiene que ganarla como como pueda Beltrán sin gastar la sin gastar eso y luego pues sin tenerla 6 para matarle para matarle a Gord si bueno la baza que tiene la mejor baza perdona no aparte de estas 2 caricias que tiene Frey cuando juega con este vaso de bloqueos que suele bloquear bastantes cosas le van a venir muy bien estas caricias ahora no puede bloquear porque tiene velo las unidades de Frey pero en otras rondas vale vemos que tiene a los perros puede sacar perros o sea Gord Beltrán tiene una mano cojonuda sinceramente si puede puede presionar bastante bien y se lo puede jugar todo excepto excepto el escenario y y la invocación la invocación si vale y se ha gastado ya la primera caricia para estar por encima si es bueno viendo la mano que tiene Frey está bien tirársela tirársela aquí a esta a esta triade ¿no? el consejo de si porque le va dando un arbolito por turno el consejo puede sacar pues que no tiene aida tanto va a ser random no se la puede jugar mucho tiene que tener un poco de suerte en pescar pescar a VV o en pescar al minero o al otro enano si no tiene un target seguro este consejo también recordar que estos son las dos triades por lo cual le puede sacar alguna de estas dos también enanos también de sineo es peligrosa es peligrosa este consejo es peligrosa creo que va a tener que jugar a ida mira no directamente va por el árbol se peta a uno de los diesteros sigue por delante el pink que le debería caer a gort si miralo como se va como se va petando ese gort se porta bien no hemos hablado de con quien íbamos antes de oye si es que también hemos empezado un poquito rápido ¿no? pero pero bueno ahora cuando acabe esta partida vamos a hablar que con quien vamos cada uno bueno el prey vaya dos a cero ya entonces no es rafa es verdad no jeveltran tiene argumentos para tener las seis como mínimo y ganar la ronda si puede puede ir sineando tranquilamente vale así que se pone por delante ese siul que si ha habido expansión hace poco porque ambos mazos son sin ninguna carga de la expansión pero yo no sé pero claro aquí sabemos que hay gente que prefiere jugar los mazos antiguos porque también funcionan y todo el respeto ahí si si además que hombre frey con este mazo se siente muy cómodo quizá con lo con todo lo nuevo que hay pues para un torneo a lo mejor no te sientes tan tan cómodo como como en otros ¿no? controlando otros mazos y bueno se le dio muy bien en la season pasada has visto que ahí ha tenido que comitear a ida que no quiere jugar la otra caricia y tampoco el consejo es que el consejo es complicado de hecho si ahora se pone por delante Beltrán mete un poquito un apuro ¿no? a frey jugaría la caricia simplemente para tener puntos son 6 son 3 son 3 como tiene Adriade no pero aquí aquí ambos tienen las 6 es decir yo creo que Beltrán va a tener que acabar jugando a vocación a a faube faube no a dunca a dunca sí tiene que hacerlo tiene que hacerlo aquí está si quiere poner por delante y apretar tenía que hacerlo y esto es un spot complicado ahora para frey porque o se gasta la otra caricia o se la juega al high lord exacto es que decide ir a lo seguro dice bueno yo voy con caricia yo voy poco a poco y hay que recordar que son dos puntos de vitalidad que tiene en caso de que se presione un poquito tiene que hacer bastantes puntos porque si no esos dos puntos de vitalidad al final consigues igualar o incluso ganar ronda puede llegar a ser se va a completar ahora vemos que Hebeltrán tiene siete puntos virtuales de la mano que en verdad son ocho si bloquea entonces se puede llegar la primera ronda a Hebeltrán aún así y bloquea si en caso de que haga pase si Frey pasa es un error complicado es difícil para Frey nosotros porque vamos a ambas manos pero ahí Frey no tiene por qué saber que tiene el escenario y está cagándose en todo y tampoco sabe que tiene al al de la máscara este al maestro del disfraz así que vamos a ver si se la juega o no se la juega aún así haciendo los puntos ahora mismo Frey si no juega nada acabaría en 34 puntos tiene que sacar a Izne que dura mira prefiere sacar al enano todavía puedo sacar cosas de justicia no es tan mala acababa en 34 puntos y si es que Eine lo quiere para ronda posterior confundo me confundo Hebeltrán hubiera acabado con 35 o sea que mira y tenía 2 de vitalidad también ojito parece que no pero eso no por eso por eso decía acababan 34 Frey y Sobeltrán en 35 hemos visto una primera ronda que se la han sacado todo si 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 han jugado todo aquí Frey no creo que presione además bueno podría quizá con con el Chihuacca y el Centinela o sea el Centinela perdón no 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 el Chihuacca te 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 interesa en ronda 3 pero también si presiona no creo que le saque el escenario por lo cual yo creo que tiene que ser un dry pass e irse a una ronda larga pero sabemos que el mazo de Frey en ronda 3 corta es donde brilla de lo contrario que el mazo de Gebel Tran es que ahora mismo no tiene no tiene mano para para presionar vemos que si vemos que lo intenta la calculada he dicho no hay ninguna jugada de 7 puntos que pueda hacer Gebel Tran si y razón no le falta quiere forzarle a sacar ese escenario vamos a ver si lo consigue también realmente este sentinela los dos puntos no lo va a conseguir por lo cual porque es al enemigo correcto entonces saca al árbol ahora mismo se quedarían 4 el tipo este luego no lo saca no aún así no lo saca y teniendo la mano que tiene Beltran no lo va a poder sacar al otro sentinela simplemente quizá lo ponga como otro cuerpo para que el árbol haga un puntito más bueno puede puede probar a pasar y encontrar una algo mejor en ronda 3 pero puede jugarlo tranquilamente ahora el 4 que en verdad jugaría de 5 puntos porque le haría un punto de daño al caballero al caballero al ¿cómo se llama? al calvo la caballería de Alba caballería claro es que lo tiene complicado Frey eso estar ahí es complicado y vamos a ver que decide decide ceder decide ceder a ver no hubiera sido mal tirar no más que nada porque lo que hacías es ofrecías un cuerpo bajo por si te lo quiero envenenar o lo que quiera pues que que lo haga claro bueno ha salido vivísimo G Beltrán de ahí si 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 le ha dado un respiro le ha dado un respiro a Beltrán porque se lo podía complicar y y bueno esta justicia lo que puede intentar hacer es sacar tanto al pirotécnico como al pirotécnico al pirotécnico el pirotécnico es el que más de valor le va a sacar vemos que la mano de G Beltrán ahora mismo es buenísima si es muy buena es muy pero que muy buena porque tiene de aquí de de Roderick puede sacar al usurpador o incluso un Vincent ¿no? el usurpador en este caso no la querría no no la querría pero bueno en caso de que le salga nunca a Vincent va a coger a Vincent y si sale nunca y usurpador va a sacar usurpador si le sale usurpador y Vincent dependiendo del tablero pues ves cuántos son más puntos ¿no? si vince o lo el usurpador son 6 y 6 son 12 ¿no? son 12 puntos sí son 12 puntos a ver cuánto está en cuánto está el amigo Gort ahora Gort está en 7 más 6 está en 13 y se potenciará uno o dos más o sea realmente Gort flojo sí Gort no es tanto de todas maneras lo va a jugar como la 6 por un posible vince aunque no tiene vince no se lo va a poder cargar pero por cualquier cosa ¿no? siempre siempre es mejor tirarlo de último vemos que le pone un cuerpo con velo que eso es lo mejor que puede hacer que probablemente luego con el pink que haga más el ciclo de vida ¿no? ciclo de vida no, no no con la ah bueno con sentinales también hombre no llega en caso de que ah bueno claro no va a meter estado ninguno por lo cual no va a crecer oh sí sí va a meter estado va a meter uno de los de los espías entonces sí mira quiere purificar la purifica para luego poder envenenarla entonces ahí puede dar más bolos oídos de spray porque puede matar tiene que tiene que tiene que hacerlo porque si no el sentinela no le va a sacar valor y encima estás matando un motor importante ¿no? del enemigo que son las damas estas que son un porculo que te cagas sí vemos que ahí el copero se va a beneficiar de ostras vemos que no vemos que va por otra vía sí va por la otra vía que ahí obviamente porque nosotros vemos las manos pero bueno también frey era el único target que tiene para sacar a los sentinelas ahí va a perder dos puntitos pero bueno son dos puntitos que en el fondo lo está ganando con el ciclo de la vida bueno no el ciclo de la vida si o si si buffa ¿verdad? no tiene que matar exacto buffa aleatorio no ha perdido dos puntos entonces se lo ha dado a su last 6 sí se lo ha dado a su last 6 quizá lo han pensado más como no quiero que me vaya a ganar algo aleatorio que luego me lo mate un veneno quiero asegurar esos dos puntos con mi last 6 pero te lo juegas de penúltima mira ahí vemos que ha jugado exacto hemos hablado de todas las posibilidades que tenía Roderick y bueno ahí va Vincent pues juega un Vincent por 5 puntitos ¿no? los otros al pirotécnico y matar al del escudo al del escudo y listo al final te limpia mesa el escenario parece que no pero es el mejor escenario del juego vemos que no ahí exactamente no sé muy bien por qué no lo entendemos tampoco ha preferido ha preferido pero para mí es error de Hebeltran ahí en la secuenciación esa porque podías matar con los dos venenos ya lo hemos comentado ¿no? exacto sí de hecho claro ahí le has dado un poquito más de encima la jugó ahí de dejarle este vivo que pegase al alba bueno pues mira se la se la quiere dice bueno con el árbol vamos a sacarle al final si le va a sacar valor al sentinela en caso de que no haga nada más pero aún así Beltrán no sé exactamente por qué lo habrá hecho así prefiere asegurarse y sacar el usurpador sí el usurpador son 12 puntos y bueno esto pinta para Beltrán sí indudablemente la mano que ha tenido para pushear Frey no ha sido la mejor y luego en ronda 3 un poco más larga siempre partida para la Milgrat sí además ha tenido muy buena mano sí le preguntaremos luego por esa decisión sí ahora hablaremos un poquito también para ver por qué porque oye cada uno tiene sus movidas en la cabeza cada uno tiene sus jugadas que a lo mejor uno no lo no lo ve pero aún así por mucho que crezca ese ese Gord no se ha quedado tan tan lejos pero pero con la mano que tenía da igual también en general el matar al enano o matar al Adriade tampoco le ha supuesto una gran diferencia lo correcto hubiera sido al enano pienso yo como tú pero pero vamos ganar al enano pegar de cuatro y matar al del escudo de hecho de hecho es cierto lo que dice Sibul que yo creo también que dice si llega a ir por la dama gana Frey porque esa dama ha crecido hasta hasta nueve o diez ¿no? y cuando la ha tenido a tiro cuando la ha tenido a tiro yo también creo que ahí debería haber hecho eso pero bueno son los dos puntitos de la Adriade más más el sentinela hasta trece me está diciendo Sibul pues mira son trece o sea es un target es una amenaza muy grande en en el que haré esas dama así que bueno también a lo mejor ha habido dos misplays sí ha habido par de fallos pero también a veces es difícil verlo ¿no? nosotros aquí estamos más tranquilos y tal una vez que estás ahí además estos dos saben que están en directo y dicen hostia presión social a tope pero bueno vemos que ya bloqueo no lo va a jugar más Beltrán y fuerza de naturaleza tampoco por lo cual podemos tener doble mirror puede ser doble mirror sí doble mirror o es que ligue contra Esco y Atahel así que bueno en principio vamos a ver con qué van están todavía pensando es difícil saber ahora qué va a jugar cada uno sabiendo lo que tiene pero bueno en moneda azul ¿tú qué jugarías? Tokaku yo en azul soy Atahel bueno pues vimos ambos sí el mirror vemos mirror vamos a durísimo aunque vemos que el de Hebeltrán es el nuevo es el de grupo con movimiento vale el de Beltrán es nuevo con movimiento y y ya conocemos el de Frey el de Frey es devoción vale aquí se está pensando Frey si si brickear o no teniendo la mano que tiene ¿la juega? vale vale le ha salido bien no bueno ambas manos son buenas sí ambas manos son buenas para hacer cosas importantes Kisaki Frey al brickear a Aida como es el único elfo que tiene en el mazo si no mal recuerdo claro realmente esta Aida tú lo buscas con el consejo sí ese sí vale ya va plantando motores ¿no? Beltrán dice yo ya voy a empezar the show is coming y hoy ese inicio de Jebel Beltrán yo lo hubiera empezado con la amada del bosque que también la tiene sobre el elfo ¿no? ¿cómo se llama? Dol Blatana sí a la guardia ¿no? de esta manera ya bueno vamos a ver hombre aquí siempre a Dunka sí a Dunka perdón siempre confundo el nombre de esta no te preocupes claro sobre todo por los posibles reproches ¿no? Dunka siempre es objetivo clave de reproche no está claro lo que pasa es que ahí tiene que jugar un reproche para quitar al jabalí el jabalí es una amenaza continua ahí lo único con lo he hecho Lugar ser que pues no sabe muy bien la mano pero bueno este mazo no juega con caricias por lo cual no lo vas a potenciar vemos que tiene una versión de movimiento Beltrán con con la compañía de Soltan ese no lo había visto yo con la compañía de Soltan no sé si tú lo has visto Tokaku con compañía de Soltan no pero pero tiene sentido porque al final son cuerpos que exacto para ver potenciar con Gethra o puedes mover con Gaethan ¿no? exacto incluso puedes aprovechar con el no lo tiene en mano Gaethan lo tiene en mano sí que de hecho lo está sustituyendo también por cuál es la la dorada que que mete dos si lo juegas a distancia mete dos dos elfas no me acuerdo ahora el nombre sí no pero esa carta son muchas provisiones en este mazo no te cabe al final la compañía de Soltan son seis puntos de provisión si no recuerdo mal vale sí son muchos menos claro porque tú lo que buscabas con esa elfa eran cuerpos eran tres cuerpos para moverlo por lo cual ahí lo estás consiguiendo sí es cierto que son menos puntos pero también son menos provisiones o sea que es una por otra vale pero curioso curioso esta compañía de Soltan no la había visto vale decide cargarse también a esa a esa guardia ¿no? ¿se llama guardia? de hecho el mazo original de Frey que lleva ahora el mazo de de Cóndor lleva la compañía de Soltan lo que eres para darle cuerpo es para el Gran Robla también vale vale bueno en esta ocasión no lo está llevando vale decide ya ceder turno ¿no? le está dando el last 6 a Frey el last 6 encima con dos cartas le puede haber jugado tranquilamente la la justicia de novedad ahí sí lo que pasa quizá no le quiere dar carryover con Duncan ¿no? dice yo me lo quiero ya ya quitar de encima el tema es algo que pueda jugar Frey pues puede jugar la tembladora tranquilamente y la habilidad de Duncan y la caricia y la caricia también la caricia ahí puede incluso permitirse el lujo de pasar ahora ya lo tiene sí sí ya lo tiene entre la templadora y la caricia a ver a la larga la caricia son más puntos yo hubiera jugado la templadura pero pero también ese punto de vitalidad porque sabía que tenía el gato entonces juega un poquito con eso pero vamos teniendo los 3 de Duncan quizá hubiera sido mejor jugar la templadora ¿no? pero bueno eso pensando un poquito más a la larga ¿no? la caricia siempre eso es más vemos que vemos que Frey acaba de brickear a al sentinela ¿no? a la dríade que le hubiera permitido pushar como dios en esta ronda sí aún así va va todo es lo que tiene que hacer el mazo de Frey es pushar no le puede dar una larga una ronda larga no se la puede dar a Beltrán y en todo caso quitarle todo lo que pueda ahora en esta ronda sí que gaste las guardias que gaste la matrona incluso a Gershka ¿no? lo ideal sería que Gershka lo gastara en ronda 2 pero teniendo la mano que tiene Beltrán teniendo a Gaetan quizá depende porque también a ronda corta que es rara tampoco son tantos puntos ¿no? tú lo quieres también más para rondas largas depende depende de la línea depende de la de la de la línea que tengas atrás ¿no? exacto bueno si consigues mantener la justicia y por ejemplo compañía oye en una ronda corta Gershka te la lías lo pones todo detrás y ojo son puntitos pero pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla ¿no? para ver en principio pero va Frey quiere presionar quiere sacarle cositas aquí podría jugar una guardia ¿no? y meterle esos dos de punto Beltrán con el minero no para eso lo quieres ahora mismo si no lo hace es porque prefiere jugar la matrona como baiteo también no ahí lo hace y si quiere sacarse esto encima le obliga a comitear algún pinch del líder más exacto más la otra el otro reproche en todo caso hombre y ahora jugará la matrona ¿no? entre la matrona y la guardia son puntos que va generando son dos puntos que va generando por turno extra más todo lo que vaya haciendo así que bueno es un pequeño motorcito que tiene ahí y bueno teniendo la mano que tiene Frey ¿cuántos puntos lleva Gord? 5 5 puede sacar 6 7 podría sacar 7 pero en esta ronda tú no quieres jugar no, no, claro en caso de que decidiera jugar todo un líder mira ahí vemos que se juega al líder y se peta el Dollatana lo que decíamos que podía pasar sí parece que no pero bueno tiene otra guardia ¿no? aún así son muchos puntos que consigue Frey sí es cierto que tiene el comodín de la justicia de Nobrig con los dos reclutas son un pequeño comodín que siempre tiene este mazo tienes muchos puntos de diferencia si hace un pass pues oye tiras justicia y generas muchísimos puntos la cuestión es que si Frey sigue con el pucheo que es lo que tiene que hacer a Hebel Tran se tendrá que gastar como mínimo yo creo que a Gethrax en esta ronda que es lo que tú quieres evitar porque vemos que puede sacar a todas las las triades y vemos que se juega directamente justicia sí para darle cuerpos para su gran robla claro es que parece que no pero le estás ayudando a un gran robla más fuerte a un Gaetan más fuerte a un Gerska más fuerte parece que no pero tener esas cartas que generan unidades te ayuda muchísimo mira va con Ida ya también sí que seguramente le dé vitalidad al de delante exacto que es lo único que es exacto lo estás protegiendo ¿no? vemos que va a jugar ya atrás no me pensaba que iba a hacer un error ahí se va a jugar aquí está vale eso lo asegura un poquito se queda sin objetivos se queda sin objetivos para poder matar a la para poder sacar líder sí de hecho Frey también lo tiene igual Frey no tiene ningún objetivo claro tampoco con no pero Frey tiene la de la besta en mano o sea Frey a malas podría claro en verdad yo creo que ha hecho bien Hebertral está diciendo juega tu líder y que luego voy yo claro pero puede hacer algo con el gran roble ¿no? el gran roble puede bajarle algo y con su líder rematarlo por ejemplo le puede dar a la ida de 6 ¿no? y ya si tú juegas ahora el gran roble le bajas a 2 y luego con el ataque preciso se lo das a otro y ya pero juegas con un roble muy cutre claro sí 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 a ver el roble en ronda 3 larga son muchísimos puntos ¿no? o incluso ahora si consiguen ambos sacar líder yo creo que es lo que están buscando mira Frey pasa pero no me gusta nada el briqueo así que Beltrán sale muy vivo va a jugar una matrona y sí sí de hecho se la se lo ha puesto un poquito fácil ¿no? a Beltrán si es cierto que la mano que tiene Frey para seguir pusheando pues teniendo ese briqueo en mano quizá no le ha convencido ¿no? el gran roble te lo quieres guardar también pero ahora en esta última ronda creo que Beltrán le puede meter en un apuro a Frey vamos a ver cómo roban vale tiene Aisner vale tiene Caricia y el otro tiene Canícula uff uff complicado ¿eh? vale se la juega no se la juega Frey hombre ese reproche no está nada mal incluso a Beltrán Beltrán se lo está pensando también si Beltrán ahí lo que quiere pescar es ¿cómo se llama? es la la que pone tres cuerpos la compañía de Soltan o incluso el brujo o incluso el brujo vale aquí se me ha bugueado esta pero es como un enano nadie se la ha jugado ni Beltrán ni Frey nadie se la ha jugado nadie se la juega aquí el miedo corre por las venas de estos dos jugadores pero es un poco lo que tiene este mazo ¿no? ese miedo a briquear esos sentinelas al final son puntos ¿no? que quieras o no coño pero vamos yo decía que los dos querían gastarlo en verdad en ronda 2 pero ahí vemos que a Geo Beltrán ahora le saldrá mejor porque tiene hacer cosas muy bonitas cuando se diría de esta hora es que la mano de Beltrán la tiene la tiene bonita no tiene tantos cuerpos de movimiento porque no tiene ningún gato pero bueno el Gaetan con guardia en mesa aparte del daño los movimientos van sumando puntos ¿no? yo creo que si va a jugar Canícula para Disney Sí sería de hecho puede hacer Canícula para Disney jugar al minero y luego el líder no no es mala idea de hecho quizá el minero se lo guarde porque realmente son cuatro puntos que se los vas a hacer a uno nada más le vas a hacer a un uno pero yo lo hubiera hecho antes porque ahora sí te riesgas a pegarle a un uno como un único objetivo tienes un uno y son cuatro entonces no le va a merecer la pena no es tanta amenaza esta diría de joven yo pienso quizá te lo guardes para una guardia de tal uff pues decide jugársela pasa de todo pasa de todo dice es alguna roda pero bueno a ver lo que pasa quizá te la juegas al RNG si ahora juega por ejemplo la guardiana esta tienes un 50% yo lo que no he entendido es porque lo ha jugado en la fila de atrás a Geoeltran teniendo a Gaethan ahí podría luego mover todas atrás y hacer daño preferido o sea también podría haber hecho un pink del líder a Eidne y luego rebuque y así se peinaba peinaba Eidne sin gastar canícula no lo hemos comentado pero hubiera sido buenísima por aquí seguramente vaya el reproche para esa guardiana porque realmente Gaethan tú lo quieres jugar con también es cierto que Beltrán está pensando si yo tiro guardia le puede caer un reproche pero vamos pero es un reproche que no te cae que no te cae a Ageska por ejemplo entonces lo ideal es que jugara ahora su guardia vale vemos que saca el consejo y a este enano se potenciando por lo cual le hace más fuerte a este pirocrénico oye un detalle cuando entra en mesa está guapísimo porque suena como una bomba está guapo no me había fijado nunca el bombardero como suena ¡boom! está guapo ese detalle como curiosidad de gente aquí el play de Beltrán es la guardia Beltrán ahí sinceramente lo que tenía que haber hecho es jugarlos delante en las filas delante para luego moverlos con Gaetan claro y que hagan así así aprovechan claro y Ageska luego ya lo juega delante para que se vaya para atrás y bufe toda la fila de atrás ¿no? pues mira todo apuntaba Beltrán con la mano que tenía pero se está defendiendo muy bien Frey ahí lo que tiene que hacer es un rebuke sí no te la juegas rebuke olvídate quizás ese rebuke se lo está pensando para Gaetan pero es que te la lía esa guardia te la lía además se te va a Gaetan se te va a Gaetan del rebuke porque del reproche perdón porque cuando se mueve lo va a potenciar en uno entonces esta es a Gaetan que podría hacer que llega tarde llega tarde llega cuando tiene que llevar pero no no va a hacer muchos puntos no además ese pirotécnico mira ahí al final va a ir la caricia a la caricia no a Gordia y por qué no ha tirado Caricia porque pierde puntos de vitalidad sí no 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 quizás no pero por más se lo tiras a bueno a cualquier target el gran árbol no te lo va a cargar no sabemos muy bien por qué además le está dando bueno sí a ver le está dando un target más valioso al roble no tampoco porque tienes el de 4 dicen que quiere matar a Gethras con árbol y no no es mala bueno también bien visto quizás si es cierto Mr. Furioso igualmente va a jugar una caricia de 2 puntos de 3 de 4 pues no lo va a conseguir a ver es muy buena la deducción que ha hecho lo ha visto todo el mundo menos nosotros dos pero qué putada que ese ping haya ido justamente ¿no? a a quien no quería que fuera para protesta igualmente de Frey sí 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 a ver el árbol suyo es más más fuerte que te cargas el de 2 con el árbol te cargas el de 2 para inhabilitar un poquito su árbol o no te cargas nada da igual bueno si te cargas el de 2 claro le haces un puntito más débil a este pero sí ubicó más las cartas Beltrán es lo que estábamos hablando durante la partida porque a la larga ese Gesca haría más puntos es que es súper importante la ubicación de las cartas con este mazo sí vemos que se lo lleva se lo lleva ¿no? Frey ahí sí ha sido un poquito fallito ¿no? de Beltrán la colocación de las cartas lo hemos estado hablando durante toda la partida por el simple hecho de que si tienes a Gaetan te lo puedes colocar mejor también para un un Gesca ¿no? pero mira ese punto de ese puntito extra para matar a Gesca con el árbol yo no lo he visto jajaja podía y de hecho se podría haber guardado la la anícula ¿no? como cometábamos antes si mataba a Eithne ¿no? con con el ping del líder más Más el reproche Más el reproche, sí, exacto Bueno Claro Se tendría que hacer números a ver qué hubiera pasado Pero igualmente Bueno, una partida de Frey Muy sólido, pero es un mazo que se lo sabe Sí Y mira que todo apuntaba, ¿no? A Beltrán, lo estábamos hablando por la mano Que normalmente solemos ver muchos movimientos Y tal, pero también como que han llegado Un poquito tarde, ¿no? También hay que tener en cuenta Que el mazo de Frey tiene mucho removal Por lo cual vas haciendo que Esos movimientos sean menos puntos A la larga Y que Gershka te llegue tarde Si no colocas bien las unidades, pues Vas perdiendo puntos Es un arma de doble filo ese de movimientos Lo tienes que controlar muchísimo desde mi punto de vista Así que bueno, 2-1 para Frey Frey va a ir Con furia parecida, ¿no? Dime Perdón, sí, sí, Frey seguro No, digo que recordemos que en ronda 1 Eh, G Beltrán ha Ha pasado con 6 cartas Entonces Igual podría haber intentado apretar un poco más Pero bueno Vamos a ver Sí Vale, pues bueno Este match Se venía un poquito ya, ¿no? En vez de tener el Mirror Pensamos que es Mirror, ¿no? De Skellige Pues decidí intentarlo otra vez con movimientos ¿No, Beltrán? Bueno Bueno, poco que comentar de este Furia parecida Creo que es la versión que vimos también en la semifinal pasada ¿La diferencia que lleva el tipto este? El de arriba El que pega de 4 con 7 sangre 2 Eh, Donner Vale, sí, pero lleva Donner Y no lleva a... Sí, sí, lleva a Morbac Vale, no lleva tampoco la... La guerra de clanes, ¿no? Con el... Con el que mete sangrado Y bueno, también lleva... Bueno, es un poco diferente Porque lleva un Dracar and Kray Siempre molesto el maldito Dracar, ¿eh? Sí, el Dracar and Kray Es muy molesto, tío Se dejó de ver una temporada, ¿verdad, Tokaku? Se dejó de ver una temporada Se empezó con los protectores y los Dracar ligeros Pero... El otro día lo volví a... Me lo jugaron... Y un porculo que da el colega Vamos Es que da por saco Sí, porque... A ver Da mucho por saco Porque como no tengas algo para quitártelo encima Pues te jode toda la ronda Entonces, mira Y cuando ya te ponen a los dos Es en plan... Claro Es en plan... Sí, sí, sí Además que se lo saca, ¿no? Se lo saca de cualquier remover Que pueda tener Escollet de él Por ahora Así que son puntos Que va a estar haciendo continuamente, ¿no? Vale, según Rick Dice que la versión de Furia de esta Season Creo que lo más destacable Son los brujos de los osos Sí, es lo que le ha dado también Bastante vidilla Estos brujos de los osos Con la ubicación Son muchos puntos, ¿eh? Cuando tienes cuatro cartas Cuando empiezan a hacer su adrenalina La verdad que se lia un montón Vale, puede ir sacando ya el protector Va generando sus motorcitos Y dice, bueno Pero bueno, tampoco pasa nada Este protector No es una amenaza ahora No Se lo quita directamente de encima Igual hubiera esperado un poquito Con un fin de líder Y tal Pero bueno No, no está mal Nada, te lo Sí, exacto Te lo quitas de encima Porque a la larga Por ejemplo Si metes al Al berserker al lado Te va a ir creciendo Y poco a poco Quizá no te hace gastar una Sino dos De líder Entonces te dices Mira, me quiero quitar el problema Me lo quito de encima Y punto, ¿no? Pero sí A veces A veces hay que esperarse un poquito ¿No? Con los remobiles que tienes Tienes que cuidarlo Va a jugar a donar quizá ¿No? Mira Gástate otro reproche Le estoy diciendo A ver si lo tienes Hombre Tendría que gastar a FAUB O La llamada Y al protector Sí Gástate otro A ver si A ver si puedes Le estoy diciendo Uff Pero va Si hace la llamada Protector Reproche Por una bronce Estás gastando Dos oros Ojo No, no Frey tiene muy Muy buena mano Hay que Lo hay que decirlo Mira Como da ese punto Por saco Bueno Podría jugar al berserker Al lado del Del protector Ahí lo tiene Sí A ver si hay suerte Y cae Dice Oh Que bien entrenados Los tiene Frey Me cago en 10 Que me lo pase Que me lo pase Que me pase Su mazo Que están entrenados A tope La verdad Que le ha matado Un motorcito De los mejorcitos Si nos la ha quitado Ahora mismo Con las cartas Que tiene en mano Cualquier Intento De A ver Tampoco Tampoco ha jodido tanto Porque luego lo mataba Con el barco Pero Sí que es cierto Que ahora Si quería Ponerse un poco Un poquito Dentro de la ronda Gebel Tron Ese punto extra Que hubiera hecho Este turno O estos dos puntos extras Si hubiera jugado la matrona Le daban un poco de vida Sí es que realmente Es eso Tiene muy buena mano Frey Para seguir presionando Y recordar Va 8-23 Que no es que O sea Si Beltrán Dice Bueno Yo me quito de rollo Sí Muy barata La ronda para Frey Sí Muy barata Que ha gastado Dos de oro ¿No? El de Águila de sangre Y el Vajor Sí pero le vuelve El águila Claro sí Por eso O sea que Prácticamente Vemos un poquito Dime dime Perdona pero Comenta Comenta Tocacu Vamos a pusear Y vamos a intentar Sacarle a Getras Panicula O lo que le pueda sacar La escuela De ir a ronda 3 Y Como mínimo Estar bastante Más seguro De la victoria Entonces Esperemos que Ese Frey Vale Se quita ese brujo Ese brujo A mí me gusta mucho Con la ubicación Porque Con la ubicación Sacas un brujo Luego metes al otro brujo Y en principio Ese cambio No lo hubiera hecho yo Si es cierto Que teniendo la mano Que tiene Pues quizá Era lo único Que te podía Quitar Pero también Es que claro El saqueador Es Lo que tienes Proactivo Lo sacas No necesitas hacer Daño Te queda en mesa Y oye Por eso quizá Pregunta Rick ¿A cuál de los dos Le viene mejor La ronda larga? En este enfrentamiento Depende de las manos Está claro Pero Si tú consigues En una ronda corta Alinear Bastantes cuerpos Atrás Y jugar a Getras Teniendo la 6 Claro Pues Igual no te molesta tanto Ir a la ronda corta Con este mazo De Skoyatael Pero la cantidad De puntos que hacen Ronda larga De Skoyatael Yo creo que son Bastante interesantes Si son más puntos La ronda larga De Skoyatael Pero también En una ronda larga Es que Ligue Tiene mucho removal Entonces te puede ir Matando cuerpos Motores Y cosas así Lo que pasa que Bueno En principio La teoría dice Que el de movimiento A ronda larga Te genera más puntos Y si Y vemos que Como tiene La 6 Frey Puede jugar De la 6 A Hendal Más líder Que son Un porrón de puntos Si Y te aseguras Que no te hagan Canícula Que no Te lo removan De ninguna manera Hace 11 Y son 11 más 8 Y ya tienes 19 O sea De base Tiene 19 puntos Más todo el daño Que haga Hendal O sea Es brutal Vale Decide ya Gastar líder Yo me quito Del problema Quiere meter miedo Quiere meter miedo Además Vemos que tiene El árbol Claro Es que parece Que no Pero Aquí tiene que jugar Con cabeza Frey Y no Tiene que jugar Con muchísima Cabeza Incluso Depende de como Lo veas Hacer un pass Y irte Carta abajo Hombre Es que Y este carta abajo Es un error Pero bueno También Ha presionado bien Beltrán Dice Bueno vale Tú me quieres presionar Pues toma presión Ahora intenta Ahora intenta Ganarme la carta O igualarme la carta ¿No? Ahora aquí Frey Se está dando cuenta De De su error Dice Hostia ¿Cuál se ve obligado A jugar a Gendal? Hombre Gendal Ahí son muchos puntos ¿Eh? En nada Bueno Más que serán luego La va Águila de sangre Se quita De en medio El motor Si mínimo Para acercarse Un poquito ¿No? Para acercarse En esta ronda De habilitar Un poquito A su Gran Roble En caso de que Lo quisiera jugar Porque Con toda la fila Que tenía Son muchos puntos ¿No? Vale Pues aquí Continuamente Se le está metiendo ¿No? En un problema Esa carga de campeón Son cinco puntitos Aunque no tengas De sangre Te quitas El gato De en medio ¿No? Tú lo que vas a intentar Hacer en esta ronda Es matar Los motores Del enemigo Matar Los motores De Beltrán ¿No? O que se saque Que quite Que juegue Detrás Me parece que Para conseguirlo Frey Se tendrá que Jugar toda la mano Y aún así Quizás no le hace falta A Beltrán Quitarse Jugar Detrás Bueno Es la apuesta De Frey ¿No? Sí Es la apuesta Dice Bueno Ya que he presionado Vamos Vamos con todo Y seguramente Luego juegue Líder Ahí Perdón Jugar La escuela Perdón El castillo Sí La ubicación Vemos si juega Una tercera carta Yo creo que sí Pero Vamos a ver Es que La verdad Es que Uff Si hubiera jugar Al brujo Igual yo hubiera jugado Al jabalí A seguir presionando Pero bueno Igualmente presiona El brujo este Sí El brujo Recuerda Que tiene Adrenalina a 4 Que a partir Del siguiente turno Con dos puntos De daño Y lo bueno Es que cuando sube Se pone al lado De la matrona Y Va súper bien ahí Vale Realmente Por eso también A mí me gusta Tener los dos brujos Yo quizá No me hubiera quitado Del brujo Si no Me lo hubiera quedado Pero también es cierto La mano que tenía Frey Era uno de los cambios Que tenía que hacer Más que nada Porque son muchos puntos A partir de De estas De estas Rondas Sacas al siguiente brujo Y luego con la ubicación Prácticamente a lo oscura Y aquí no ha pasado nada Brutal esta ubicación La verdad que Pero mira Todavía puede jugar Al Al 5 Vamos Le va a jugar Por dos puntos Porque no va a poder Conseguir hacer Daño a nada Ahora mismo Frey sabe También Te digo una cosa Frey sabe Que está en un spot Muy complicado Y Mal se la juega Líder más Es Gendal En esta misma ronda Sí Lo duro mucho Para mí sería Un misplay Enorme Y yo creo que Frey tiene el pass Y lo sabe Y No va a seguir pusheando Si lo hace Para mí Creo que es una cosa Sí Porque Gershka Gershka a la larga Te bloquea Definitivamente Todos los puntos De 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 Gendal Le ha matado un cuerpo Sí Pero Realmente Uff Complicado También lo que busca Es quitarse ya A Gershka En esta ronda Sí Es lo que comentábamos Ahí tira una canícula Fácil Si quiere hacer daño De verdad Podría gastar reproche Al brujo De la derecha Claro Es que El reproche Al brujo Le corta Todos los puntos De la De la ubicación O bueno La mitad Pues mira Ahí Frey Yo creo que se está dando Con Tanto de los dientes Sí Que es cierto Que le ha ganado Carta Y ahí Es incontestable Este detrás Pero Hay canícula También Claro Es que tiene canícula Si juega líder Es la mejor canícula Que puede tener Beltrán Teniendo la 6 Se podía Aunque fuera Larga Si vas controlándole Los puntitos Los motores Y tal Mira Por aquí Están diciendo De que No sé yo Si el push Le ha salido Del todo bien A Frey Se va a usar Se está gastando Mucho Frey Eso es totalmente Cierto Si es que Si tienes buena mano Ganas la ronda 3 Larga Y si tienes suficiente Removal Para todo lo suyo Sí Es lo que estábamos Hablando un poquito Si en una ronda 3 Te lo Al final Le vas matando Todos sus motores Te la puede liar Se mira Consigue Salvar al árbol Y clonícula Lo que Vamos a ver Si el árbol Realmente Acaba jugando Por muchos puntos Porque Que le queda Que ponga cuerpo La justicia De 9 grados Sí Sí Le queda justicia Sí Y mira Y la roba Ojo Pero bueno Acaba de robar A otro nano Como los huevos Y si Y si no le entra ahora No va a ser Ningún cambio más No creo que se arriesgue El locoplaya Pero oye Nunca se sabe Nunca se sabe Yo me arriesgaría Porque puedes pescar Al pirotécnico Que también te va bien Mira Si pescas a uno De los enanos No es mala No es mala Porque en vez de hacerlo En un turno Lo haces en dos ¿Sabes? No es No es tanta locura No hay que segarse tanto Sobre todo con la justicia Novi-Grat Y los dos enanos Y los dos reclutas Porque Puede sacar Incluso con la justicia El pirotécnico Y luego El recluta Saca al otro enano O sea que no es ninguna locura A ver si lo hace bien ahora Y los pone delante Bueno Ahora en verdad da igual Lo que tiene que hacer Es ponerlos todos De la misma fila Para generar valor Con Gaetan Con Gaetan Sí Pero vamos Vemos Vemos Que tiene una mano impresionante Hubiera salido de Habalí Que ahora le has quitado Un turno Habalí De poder hacer No sé Igual hubiera jugado De jabalí También por aquí Por el chat Están diciendo Que la mano De Beltrán Es muy buena Se va a llamar No la de Beltrán Y Que es muy buena No no Y carta arriba Y sí sí Hombre Carta arriba Y canícula No se va a gastar La canícula Canícula Lo va a querer Con poder de líder Sí o sí Bueno Vamos a ver También tiene muchos puntos Frey ahí Pero Puff A ver realmente Ese Morbag Se va a quedar En un 6 Ese Morbag No Va a ser Inútil Va a ser Inútil Ahí ya puede matar Al jabalí Esa es la mejor Noticia que Tendrá A no ser Que Le haga canícula A uno de esos 6 Es que lo duro Muchísimo Sí No lo creo De hecho En verdad No está buscando Sed de sangre Para nada Dale al Al jabalí Y luego en la siguiente Ronda te lo carga Pues no Decide darle al otro Exactamente Ahí tengo mi duda No sé si Frey No sé qué ha pasado Por la cabeza De Frey Igual quiere eliminar Un cuerpo Para el posible Raetan O para el posible Árbol Claro pero Ten en cuenta Que al jabalí Te lo carga Era lo mismo Darle a Le ha golpeado Es que Le Le ha dado al recluto En vez del jabalí Por lo cual Eso sí No hay razón Vale Lo único que No tenía posibilidad Con el árbol Y el jabalí Se ha cargado Al único Motorcillo Que tenía Nada Son muchos puntos Que Aetan Son muchos puntos Lo que tiene en mano Beltrán Es partida para Beltrán Indiscutible Vamos a un Mirror de Skellig Para Sí Vamos a un Mirror de Skellig Le ha costado caro Ese Pucheo En ronda 2 Sí 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 Es que no voy a Tiene que darle Al Al De la derecha También está bien Ahí Son dos Dos puntos Menos Sí Eso Frey se lo está pensando No sé Qué se está pensando Frey Estará sumando Y digo Qué le puede quedar El hermano Mira Menos 11 puntos Así le quedan Ojo Claro Frey no sabe Que tiene una canícula Eso Es que eso también es así Pero bueno Dos puntos Nada Además Con lo que se cura El jabalí Que el jabalí Se va para atrás Y se cura Dice Ahí Toma canícula Pues nada Muy bien jugado Por parte de Beltrán Frey ahí Le ha costado Muy muy cara El pucheo Pero muy inteligente ¿No? Por parte de Beltrán Utilizar su poder De líder Meter cuerpos Meterle en apuros A Frey Así que nada Muy bien Muy bien Pues nada Señores Estamos 2-2 Que tenía que asustar Sí, sí, sí Frey lo que quiere Es dar espectáculo Y dice Venga voy a dejarle Que gane La partida Para irnos a un 2-2 Y a una Pedazo de Final de semifinal A tope Está por aquí Sebasar Tomando apuntes Sí, sí A ver Qué se puede encontrar La sorpresa De todo esto Es que la plataforma De torneos No ha fallado No No está fallando Si es cierto Que alguna gente Está diciendo Que como son pocos jugadores No da tanto fallo O Es más difícil Que falle Perdón Pero Pero sí Se está aportando Se está aportando Súper bien La plataforma Mis 10 A la gente De CD Projekt Las estarán pasando Canutas Ahora con El Cyberpunk Que bueno Al menos esto Le sale bien Sí, sí Estos están El mazo Que no hemos visto Es el de Hebertran ¿Verdad? El de Hebertran No lo hemos visto Vamos a mirar Vale, va con Con Hjalmar Que creo que no lo lleva Hjalmar Guerra de clanes Este se parece Al de Kuhala ¿No? No es parecido En la versión De Kuhala De hecho creo que Kuhala está por el chat Kuhala ¿Tú llevabas la versión Con Guerra de clanes? ¿O era Sebazar? Creo que era Sebazar Ya que te digo Pero No lo sé Me estoy equivocando Este duelo De Skellige Si o si Quieres tener Las 6 Sí Eso Va a ser clave Pero vamos Del tirón Y Buah Emocionante Estas semifinales Gente 2-2 Última partida Mirror Con cierta diferencia Vemos que Vemos que Beltrán Está jugando Con la versión Del espadón Con Halvar ¿No? Y bueno Beltrán también Con los dos Protectores Y el dracar Puede hacer bastante daño Puede estar generando Bastantes puntos En ronda 1 Si es cierto Que con el dracar Y el protector Tiene los dos dracar Ligeros De Frey Así que Ojo También los tiene Geo Beltrán Si los saca Con La flota Lo que pasa es que No quieres darle Sangrado Al barco Para sacar al otro Yo se le daría Dos puntos Por torno Al protector Y no No quieres eso Claro Vale Están diciendo por aquí Que Se basar Lleva a la guerra De clanes Y Kuhala Que lo tenemos también Por aquí Dice que llevaba Totem Si es cierto Vale Es que los confundí No me quedó claro Y sí que sí Que puedes sacar La flota Hombre Aquí Lo que Lo que quieres Es cargarte ya Este protector Tienes aquí el tajo También te puedes esperar Un turnito más Pero Pero vamos Decide ya Si has hecho eso Es porque vas a utilizar El tajo Eso te lo peto ya Sí, sí Claro Ahí está Hombre Y si dices Mira Si tienes al siguiente protector Pues nada Juegalo O con águila de sangre O Que lo tengas en mano ¿No? Tenemos ahí Que se gasta la carga De los saqueadores Porque Si le hace un zinc más Águila de sangre Que en este caso No la tiene en mano Pero Claro Pero Claro Pero Como no lo ve Dice No me da riesgo Dice Venga Lo gasto ya Y Vamos Es hora Era lo que iba a decir Es hora De que Beltrán Empiece a meter Sus motocillos ¿No? Luego metes Al otro protector Al lado del dracar ligero Y Ojito Ese dracar ligero Tres puntos por turno Bueno no Dos puntos por turno Porque te quitas uno Ahí veremos Que hace Frey Puede No puede matar De ninguna manera Al protector No No tiene manera Ah bueno Con donor Que hace dos Ah no Ya se lo cargué Es set de sangre dos Siempre me confundo Y pienso que es sangre tres También Pero igualmente Aún así podía Con el pin Claro Con el pin de saqueador Vale Yo creo que Ha sido muy bueno En removal El de donor Ha sido muy bueno Ha sido muy bueno Vale Se juega ya La ventaja táctica Muy buena ventaja táctica ¿No? Para el dracar ligero Son más puntos Teniendo el protector Al lado Más todavía Es lo que comentábamos Antes del Del otro barco Del que Hace daño Cuando Cuando entra Una unidad rival Claro Vemos que en este Mirror No es tan fácil Sacarlo Si quieres No quedarte atrás Pero es una jugada De muy poco tiempo Claro ¿Juegas cuando estás En el pool O se te va a complicar La cosa? Si, si Muy bien jugado Por parte De Beltrán Sacar a ese Segundo barco Ya Lo único que tienes Para quitarte Ese protector Es la carga De campeón Pero la carga De campeón La quieres para Otras cosas No lo quieres Para el protector Aún así Beltrán Jugaría ahora La guerra El guerrero El guerrero Ah bueno También es buena opción Es muy buena opción Es muy buena opción Tú lo quieres En ronda 2 En el cementerio Tanto al guerrero Como al espadón Y bueno El espadón Te asegura De irse De Y Frey ya pasa Ya no No quiere Seguir luchando Por esta Si Esta ronda 1 ¿Ha tenido mejor Mano Beltrán Para presionar Para generar puntos? Si Si, si No y Lo que comentábamos Que el barco Este Que se le ha quedado A Frey en mano Es muy bueno Y lo puedes colocar Primero Y ya tienes que ir A remolque Aparte de que Te lo pueden peinar Es complicado De que genere Muchos Muchos puntos Vamos a ver Si se lo quita O Como supongo Que se va a esperar Que su rival No le No le presione Se lo quita Claro Si, si Quiero una ronda larga Es un drive-up De como una casa Y bueno Ahí decide Gastarse El protector A ver La vita Coradebardo Dice Que el piensa Que el máximo Valor De carga En este matchup Sin las 6 Es 8 Con las 6 Es 11 Si ganas La ronda 1 O neven Por eso Es worse Si Es que Realmente Ese es un poquito El tema De la carga La carga de campeón Tiene un arma De doble filo Te puede salir bien Te puede salir mal Te la puedes cargar Para algún motor importante Pero si no tienes La 6 Si tienes la 6 Es un 11 Clavado En este mirror Ahí vemos Que tiene Morbar Que en mano Hebertran Yo si fuese Yo lo quitaría Si, si Yo lo quitaría Claro También puede que te toque Una carta peor ¿Qué le puede tocar? Tiene Hombre Teniendo a Skor Y a Handel No sé muy bien La ubicación se la ha quedado La ubicación se la ha quedado No sé muy bien Por qué se ha quedado A Morbac en mano Teniendo un cambio Si no estoy mal Le quedaba un cambio Por lo cual Además el rival Se había gastado Los dos protectores Que son los únicos Exacto Realmente tienen un value Ahí Sí Pues vamos a ver Vamos a ver De todas maneras Habría que montar Todas estas cositas Para después preguntárselo A los participantes Para ver Qué pasan por sus cabecitas Que muchas veces A lo mejor nosotros No lo vemos Pero ellos tienen un plan Detrás de la sombra Incluso si me apuras Es que se lo podría haber Quitado Y si pescaba al 3 El 3 juega Por 6 puntos Igualmente Claro Sí, sí El guerrero Es que Y este cazador Es un motor Que continuamente Va haciendo puntos Estos son 10 puntos O sea Agéndale la hostia Así que No sé exactamente Por qué No lo ha hecho Este Rick Para no brigar No, no Si estamos ya en R3 Estamos en ronda 3 Si en ronda 3 Tu un Morbac No lo quieres para nada Exacto Eso es lo que decimos Que se lo podría haber quitado Y pescar algo mejor De lo que le quedaba ¿Ha decidido Quedárselo? Sí Bueno Vale Uy, espérate Que oculte las cartas Vale Ya va con Harald Porque es 6 Correcto Y también es 6 Cualquiera de las otras cartas Que le quedaban Claro Más de 6 Ten en cuenta Que este son 6 Son 3 más 3 De sangrado En largo plazo Estos son 8 Estos son 8 10 Quizá esta es la peor Pero vas haciendo puntos Amaral es un punto menos Sí que si el de Mordat Tiene uno de Armadura Quizá para una sed de sangre Que busques Pero Aún así No sé Habría que preguntarle A Beltrán Muy buenas tardes Bienvenido Vemos que ha jugado Al saqueador Ha jugado delante Justo al lado Del tótem ¿No? Sí De hecho Podría haber metido Bueno En general Ahí no deberías de meter Nada Al lado del tótem ¿No? A lo mejor Lo que quieres Es Después meter la ubicación Al lado de ese saqueador Además Si no Si no veo mal Ah pues Lo ha jugado con Harald ¿No? Porque ha venido Del cementerio ¿Puedes abrir El cementerio de Frey Un momento? Sí Lo hemos perdido Porque está Lo ha metido Con Harald Harald Se ha comido La 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 carga De campeón ¿No? A ver ¿Puedes abrir El mazo De Geveltran? Sí La carga De campeón Exacto Lo podría haber matado Tranquilamente Con Nada más No Bueno Con Hialman Pero aquí Hialman Mulligan Si hubiera tirado Se hubiera tirado Porque no No tendría Más cartas De 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 guerra ¿No? Pero bueno No Pero Bayon lo jugó En rondas Anteriores Es verdad Sí Sí No No sabemos Muy bien No sabemos Luego lo Hablaremos Luego lo Analizaremos Más a fondo Sí Torete Es correcto Contéstale tú Que es tu culpa Sí Es la Semifinal La segunda Semifinal La primera Semifinal La ganó Sebazar Y Quien gane Esta Y ya estamos En la última Partida Van 2-2 Y Quien gane Estos dos Va a la final Mira Con este Score Y él quiere cargarse Ya Su Harald Es el mejor Target que tiene Sin duda Si es cierto Que le das un punto Pero ya con el saqueador Te cargas también Al Al Motorcillo Muy buena Jugada por parte de Frey Matándole todos los Motorcillos Sí Sí Vapio Lo jugó en esta Ronda 3 Es verdad Que lo podría haber Briqueado Pero Muchísimas gracias Torete Por esa suscripción No tengo las alertas Porque estamos aquí En Casteando Pero nada Muchísimas gracias Estuvo un placer Y bienvenido a bordo Tío Ya hablaremos por privado Que hay cositas especiales Para los suscriptores Gracias Gracias Pues ese tónden Se va a quedar un poquito muerto ¿No? De Frey Bueno Veremos Porque tiene La ubicación Tiene dos brujos Del oso La mano de Frey No tiene nada que envidiar A la de Hebertrán Y va Ocho puntos Por delante Es decir Uff Cabroma Cabroma La mano de Frey Es lo que le queda Hombre Hombre Los dos brujos Son muchos puntos Con la ubicación Decide ya jugar La ubicación Y bueno Como tiene dos brujos En mano Claro Para pegar al lado del tótem Y convertirlo en un 6 Sí Seguramente Vas generando más puntos Inhabilitas totalmente el tótem Prácticamente ya no lo vas a usar Y no Y tanto Claro El tótem no lo vas a usar No Pero yo me pregunto Si hubiera sido mejor Guardarte No 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 digo nada No digo nada A ver Ahí G Beltrán También tiene Tiene Un brujo Le Oh Le interesa matar Al intendente Del Intendente Claro Es que el intendente Le está Habilitando El frenético Del fanático Y encima Vas a generar Los dos brujos ¿No? A la larga Son más Por 10 puntos Claro Aquí la ubicación Si está bien jugada Porque tienes A los dos brujos En mano Entonces los vas a poner Al lado de la ubicación Vamos Eso es lo ideal Porque los vas a curar ¿No? Aunque teniendo Uno Poniéndolo uno Ya con este Escorial También ya le ganas Los tres puntos De Y vemos que si Ha jugado por 10 puntos ¿Es el intendente? Si Muy buen intendente Muy buena ubicación La verdad Bueno Lo que estoy intentando Es buscar Esa sede sangre Tres Quizás sin utilizar Poder de líder Pero Pero bueno Realmente también Que va a matar Con ese Con esa carga Ahí Ahí va a estar Hombre Frey Le va a hacer Tres puntos A este De aquí Los cura Y Al final Son bastantes puntos Que está consiguiendo ¿No? Y lo que vamos a ver Ahora Hebertran Cómo gestiona Lo que tiene en mano Que lo ideal Sería Acabar con Carga Perdón Con águila de sangre Hendal Sí Águila de sangre Hendal Y líder Son muchos puntos Esta carga Se le está quedando Muy Muy mala A Frey Vamos Realmente Lo que estamos No se le va a quedar Mala Porque si ahora Hebertran Juega a Hendal Ahora Porque se ve La necesidad de hacerlo Queda una carga De 8 Que no está Para nada mal Pero Eso realmente Lo Bueno Vale Lo hace Para que con Hendal Se cargue El 11 Bueno De dejarlo En 10 Sí Ahora Tiene una carga De Sí Tiene una carga De 8 No está nada mal Y Frey Está jugando Muy bien Esta ronda Pero también Tenía muy Muy buena mano Sí Ahora vamos a ver Pero calculando Los puntos Creo Creo que va a ganar Frey Hombre Son 10 Sí Porque se carga Ese 8 Y le quita 8 Sí Ahora Eso lo va a sumar Hombre Son 10 Más 11 Son 21 10 Más 11 Son 21 25 Se la lleva Frey Si no calculo mal Mi super matemática Gente Si no Por mucho Que puede Se quedan 36 Contra 32 37 Pues nada Final para Frey A ver Están por aquí Hablando Perdona La Vita Que no No te haya Estado haciendo Mucho caso Porque estábamos Casteando El intendente Es la mejor Por eso mismo Pero Pero lo más seguro Es que muera Mira Al final Era un poquito Lo que estábamos hablando Debería haberse Lo cargado Pero bueno Al final Fueron muchos puntos Ese intendente Tendría que haberlo Matado el intendente Pero hizo muchos puntos Si tuviera Wilbur Dice Que bien está jugando Frey Esta ronda Si la verdad Que lo ha jugado Muy bien Muy sólido La jugada correcta Era Halmar Primero en el 8 Y después Hendal Era lo que estábamos hablando Porque le inhabilitas Un poquito Lo que pasa Que quería Ese Hendal De 10 Entonces Por eso Prácticamente Beltrán Lo jugó Como la 6 Porque quería eso Pero aún así Perdía Exacto Como Como estaban comentando Creo que no Si le llega a hacer Hialmar Al Brujo del oso Más que al intendente Sino al brujo del oso Que luego es un 8 Cuando se cura No tenía Una carga de campeón Muy importante O sea No podía matarle A A Hendal Con la carga de campeón Le mataba un 4 O así Y acababa con Líder más Hendal Y yo creo que Podría haber llegado A ganar Habría que contarlo ¿Quién? Beltrán Lo está Lo está contando Sí Lo está contando La vita Y dice que Empataban Contando Es complicado El estar contando Todo Con el tiempo que hay Es complicado Verlo también Y fíjate Que nosotros Viendo las dos manos Y bueno No es que seamos Muy buenos en matemáticas Pero Pero aún así Es complicado Es súper complicado El estar calculando Todo Pero Pero creo que han jugado Muy bien los dos Han sido Unas partidas Increíbles Ha sido una semifinal Bastante Emocionante Un Dos Tres Dos para Beltrán Y Frey Con tres Pasa a la final No lo tengo aquí De hecho En la final Ya va a estar Frey Contra Sebazar Y va a estar Mañana en mi canal Gente Vale Mañana en mi canal A las 10 de la noche Hora peninsular Vamos a estar Tokaku y yo Vamos a estar por aquí Vamos a castear La gran final Va a ser Listas abiertas Quiere decir Vamos a conocer Los mazos Por lo cual Vamos a poner Los mazos en pantalla Vamos a hablarlo Un poquito Nosotros ahora Lo hemos estado haciendo Con listas cerradas No conocíamos los mazos Los oponentes tampoco Y lo estamos viendo Al momento Y al directo En la final Vamos a poder ver Los mazos Vamos a explicarlo Yo creo que podemos Analizarlo un poquito Más No tan tan a fondo Pero podemos hablar Un poquito de los mazos Que va a llevar cada uno Va a ser a las 10 de la noche Aquí en mi canal Con Tokaku Y vamos a tener Como invitado especial Tendrán que venir Para ver quién es el invitado Tendrán que venir Para ver quién es el invitado especial El papá Habla de este sorpresa No lo puedo decir El papá Pero bueno Ya le hemos dado pista El papá Pero bueno La verdad que Muchísimas gracias También a Freya Beltrán Por prestarse A que retransmitiéramos esto Y han dado dos Vamos Han dado un espectáculo Muy bueno Han cometido fallos Es normal La tensión Que parece que no En un torneo Siempre Siempre hay Y oye Muy bien jugado Por parte de los dos Me ha gustado mucho Esta semifinal Gente Yo me quedo También con la sensación Que Ha estado Yo creo que han estado Quizás un poco No sé si nerviosos Pero Sí que tensos Porque Ha habido alguna jugada Que igual no ha sido La más óptima Cuando han tenido Que jugar bien Los dos han jugado Súper bien Nada que decir A unos jugadores De esta talla Se puede esperar Que jueguen súper bien Pero sí que es cierto Que a mí Ahora me gustaría Hablar con ellos A ver que Cuáles han sido Esas sensaciones Que han tenido No fallos muy gordos Pero sí que algún fallito Que a mí me gustaría Igual no son fallos Igual vete Vete para saber Son puntos de vista Diferentes yo creo Porque a la larga También es lo que pasa Son cosas que a lo mejor Tú y yo no vemos Y ellos sí lo ven También puede ser Una mala decisión No es un misplay Como tal Sino que es una mala decisión Como la presión De Frey En ronda 2 Le salió mal Le salió mal Y le costó la partida Pero le podía haber salido bien También dependía De la mano del rival De la decisión Que tomara el rival Por lo cual A veces esos misplays Son un poco difíciles De catalogar Y decir No, no Es que es un misplay 100% Es complicado Es complicado Toda esa toma de decisiones Que tiene el juego A veces se complica mucho Pienso yo Yo no lo decía Tanto a nivel De esa toma de decisiones Más Pues global Que sería Pues decidir Pushearle a Escojata a él Habiéndole ganando Ronda 1 Y luego pues Ha pasado lo que ha pasado Eso mira Te la puedes jugar Decir Tengo buena mano Me la juego Y pues ahí Se han aprovechado Esa decisión Y Bueno Pero también Lo que tú Es a lo otro ¿A qué te refieres Exactamente? A los pequeños Por ejemplo Lo de la dama De la primera partida Que ha preferido Matar El copero No sé Cositas así De decisiones De ahora le hago un ping A este Y no al otro Que luego es una amenaza ¿No? Igual Sí Esos sí son Igual No han jugado tenso Sino que han jugado En plan Súper despreocupados Y bueno Ya No sé No sé Eso quería hablar con él Sí, de hecho Lo hablaremos Porque yo tengo Esa curiosidad también Porque también La intención Con todo esto Gente Es aprender Yo creo que es una manera Muy buena De aprender Porque Ves a gente Muy buena jugando Toman decisiones Hacen jugadas Que a lo mejor Uno no ve Y luego Te puedes presentar Tú en esa ocasión Y como lo has visto Pues te ayuda un montón ¿No? Y bueno Yo soy el primero Que aprendo muchísimo Correcto Tanto los aciertos Que ahí es donde más Se puede aprender ¿No? Porque te vas a encontrar En esa situación Seguro Tarde o temprano Pero también De los errores Es decir Igual Nosotros no nos hemos encontrado Con la situación De lo de la dama Con el copero Por ejemplo Y decidimos ahí Que Que decisión buena Es matar al copero Y sabemos luego Que Es así Es decir De eso seguro Que todos los que lo hemos visto Hemos aprendido Que Esa dama Hay que matarla Como sea Esa dama Hay que matarla Gente Objetivo Vale Por aquí Por el chat Están diciendo Tanto la vita Como se va a ser Que hemos castellado muy bien Muchísimas gracias Sobre todo A todos los que han estado Por ahí Apoyando Participando en el chat Estando con nosotros Que se hayan quedado Hasta el final Y Nosotros Un placer Poder estar haciendo esto Yo tenía muchas ganas Sobre todo En este nuevo torneo Que Aunque lleva la sexta edición No lo canso de repetir Es un torneo Calzones Y está Creado realmente Para aprender Y Y nada Súper contento De poder castellarlo Y mañana La gran final Gente A las 10 de la noche Ahora peninsular Ahora peninsular Exacto Hombre Tenemos al Grandísimo Frey Por el chat Y saber que habéis dicho Te hemos puesto verde Pero vamos Te hemos puesto Prepárate Prepárate Nada Lo Lo que he puesto peor Ha sido ese basal Que se ha metido Mucho contenido Y dice que mañana Se va a Sí Se va a poner contra La contra la espada Y la pared Hombre Lo primero de todo Frey Felicidades Por esa victoria La verdad que ha sido Un Un duelo Increíble 3-2 Así que Bueno 2-3 Perdón Así que Nada Felicidades Por esa victoria Bien jugado Crack Felicidades Y mañana A disfrutar A disfrutar No todos los días Se gana con un mirror Habiendo perdido Ronda 1 Un mirror De Esquieliga Es jodidísimo Y Enhorabuena Con La victoria Y mañana A disfrutar Así que nada Ahí ya se están picando Los dos Por el chat Frey y Sebazar Se van a dar de hostias Ya empieza con el pique Y Y bueno gente Pues Lo dicho En principio Hasta aquí va a ser La transmisión de hoy Hemos estado ¿Cuánto llevamos? Al final no lo he visto Pues dos horitas Llevamos dos horitas Mañana vamos a estar un poquito Vamos a empezar a las 10 Pero vamos a hablar un poquito También de los mazos De De tal Vamos a tener un invitado especial Entonces Vamos a darle un poquito más de cañita ¿Vale? A este A esta nueva transmisión Y nada Eh Que le digo a todos los que están ahí Que han estado aguantándonos Muchísimas gracias Sobre todo también por el apoyo Eh Lo dicho Seguirme en redes sociales Para saber cuando hago directos Cuando subo videos a YouTube Y todo En principio En principio No he puesto las alarmas En estas transmisiones Pues porque estamos Castellando un torneo No quiero que esté en pantalla Todas esas cositas y tal Prefiero que esté más limpio Y nada Y nada Tokaku No sé si quieres añadir algo más Para añadir que Mañana sin duda Va a ser un Un duelo de titanes Con muchas ganas de De verlo Y que más en serio Sin poder captarlo contigo Y con la sorpresa Que vamos a ver Cual será al final Exacto No sé si os acordáis Que durante el open Que hicimos también Eh Los miembros del Team Manticora Estuvimos hablando Un poquito de comidas Y tal No sé si te acuerdas Sí Pues me hace especial ilusión Me acaban de Mi pareja me acaba de subir Un muffin de Casero Así que lo comparto Con Con todos los otros Y va a hacer Esta mi merienda Provechito Crack Provechito Ya sabes Lo vas cortando en cachito Y lo vas repartiendo Por toda España Y por todo el mundo Para toda la gente Que nos está viendo No Este es para mí Si salen buenos Ya mandaré uno Ala, ala Yo no comparto Yo no comparto Eh Otra Porque es más Más barato enviarlo Sí También, también Por España No lo tengo En lo que nos vamos Despidiendo y todo No tengo a nadie Para hacer una raid Si a alguno De todos los que están En el chat Quieren que les haga Una raid O algo Con mucho gusto Yo se las puedo hacer Decírmelo Si tienen algún amigo Si tienen Si son ustedes mismos Lo que sea Me avisan Vale Lo que estamos despidiendo Para yo hacer Una pequeña raid En caso de que nadie Diga nada Pues no tengo a nadie Está branca Pero está jugando Dota 2 Por lo cual No creo pasarle A ustedes Al Dota 2 Y entonces No haría Ninguna Ninguna raid Gente Vale A veces pasa Sí A veces A veces pasa De todas maneras Lo dicho gente Muchísimas gracias Por estar ahí Ya lo he repetido Por tercera vez Soy un pesado De cojones Pero bueno No me importa Mañana Gran final A las 10 de la noche Aquí en mi canal Hora Peninsular Estaremos con Tokaku Invitado especial Gran final Sebasar Contra Frey Dos grandes jugadores Dos Va a dar espectáculo seguro Así que Aquí les quiero ver A todos Vale Tokaku Que te digo Un abrazo enorme Muchísimas gracias Por estar por aquí Y apoyarme En estos En estos castellos Un placer Como siempre Y Bueno Y mi enhorabuena A ti también Por lo que lo estás currando Por este torneo Y ya veremos El siguiente Que vas a poder jugarlo Tú también Va a ser Espero que sea espectacular Vale Muchísimas gracias Sebasar dice Que se la dé a Ibai El Array No gracias No te preocupes Ni se va a dar cuenta O sea Pues Lo dicho gente Un abrazo muy grande Tokaku Nos vemos Mañana Adiós gente No te preocupes Gracias por ver el video.